Para la profe Candy, como cariñosamente la llaman en su escuela deportiva, Fútbol Club San Martín, el deporte se convirtió en la estrategia para ayudar a los niños de su sector. Calle sin ningún proyecto como tal y darle la oportunidad a los niños de que vengan y entrenen y colmen sus necesidades como tal. Hay muchos niños que verdaderamente les gusta el fútbol y no tienen cómo pagar una escuela en proporción de mensualidades altas. Esta es una escuela materialmente social. Esta escuela, que reúne a menores entre los 5 y 17 años, ha permitido a jóvenes como Héctor Escobar formar su liderazgo como director técnico deportivo para apoyar esta importante labor social en la Comuna 4 de Cúcuta. Yo manejo cuatro categorías, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013. Y pues entrenamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes por categoría. Sin embargo, al ser una escuela sin ánimo de lucro, sus gestores afirman que frecuentemente necesitan material didáctico de entrenamiento como conos, balones, lazos, incluso el mejoramiento del mismo escenario en el que llevan a cabo sus entrenamientos. Que nos apoyen con material, con material que necesitan los muchachos y más que todo zapatos, porque usted como puede ver, hay niños que no tienen zapatos, los uniformes son muy escasos y más que todo, de pronto, un apoyo con un nutricionista, para que puedan ellos tener una mejor alimentación valenciana. Si quieres apoyar esta estrategia deportiva que aleja a los niños y jóvenes del consumo de drogas en el barrio San Martín de Cúcuta, puedes comunicarte al 321-930-0596.